hola a todos este es mi primer vídeo hablando y sinceramente estoy bastante nerviosa porque nunca lo había intentado pero nunca sabrás cómo puede salir si nunca lo intentas así que vamos a intentar el dibujo yo creo que ha tomado una parte importante en mi vida desde que tengo memoria desde los tres años dibujo así que siento que siempre ha estado presente y desde que tengo 13 años lo he implementado como tal a un grado en el que quiero dedicar mi vida a ello claro no totalmente apoyándome un poco de lo que hice con la parte de diseño gráfico pero sin duda creo que es una de las cosas que más disfruto en todo el mundo no podría imaginarme haciendo otro tipo de actividades o hobbies porque sinceramente nunca he encontrado otra cosa que me llene tanto como el dibujo cuando estaba más chiquita comunicarme era muy complicado para mí y actualmente sigue siéndolo así que yo creo que el dibujo tomó parte en eso se me facilitaba muchísimo expresarme a través de cómo me sentía cómo iba mi día dibujaba todo situaciones que quería que pasaran situaciones fantasiosas imaginaba escenarios que sólo estaban en mi cabeza pero creo que le agarré muchísimo cariño porque cuando no tenía nadie con haga aquí hay que encontrarle mis cosas o mis problemas el dibujo venía a mi rescate y en cierto modo era como mi escapada en mi salida de todo lo que me estaba pasando a partir de los 13 años cuando encontré que podía hacer algo con ello cuando estuviera más grande en algo pueda trabajar entonces decidí que profesionalmente quería evolucionar un poco más empecé como por el 2013 a empezar a dibujar digitalmente pero antes lo hacía tradicional era un lápiz un cuaderno una servilleta lo que encontrara y empecé a copiar prácticamente era lo que hacía copiaba por ejemplo mis series favoritas copiaba de la Silver Moon que copiaba un dibujo de Sakura y eran como mis guías para empezar a entender un poco lo que era el dibujo después me adentro un poco en lo que era el Mobian que es un estilo de dibujo tipo Sony pero siento que me estanque muchísimo en eso bastante tiempo y hasta hace dos años empecé a practicar un poco más lo que era el manga después como siempre viene alguien y te dice ay el manga no te va a dejar nada no vas a trabajar de eso pero era lo que me gustaba pero por lo mismo lo cambié durante un tiempo e intentar hacer un poco más de cartoon un poco de cosas como semi realistas como semi realistas por así decirlo y al final no me llenaba había algo que no no encajaba y hasta el año pasado como a mi lado el año pasado dije el manga es lo mío es lo que me gusta y si en algún momento yo vender comisiones o lo que sea quiero hacer lo de ello quiero demostrar lo que realmente me llena y me hace feliz que es en parte eso ahora este año me propuesto que al final tengo que lograr al menos ser un poco más vista en redes sociales practicar un poco más las manos las poses seguir practicando y mejorando todo lo que pueda porque siento que me falta muchísimo camino por recorrer a veces siento que el tiempo me aplasta y que en algún momento voy a ver y va a ser como de no hice nada quisiera haber hecho esto quisiera haber hecho eso aquello o que prácticamente voy a decir no no hice nada en mi vida nada de lo que me es que esté orgullosa aparte de mi carrera claro pero quiero lograr algo con ello mismo quiero por ejemplo tener un montón de seguidores quiero vender mi propia mercancía quiero vender un montón de comisiones pero tengo que trabajar muy duro en ello y creo que en todo se debe trabajar muy duro en todo lo tienes que echar muchísimas ganas y es lo que me propuesto prácticamente este año a lo mejor suba más vídeos así no sé si les gusten díganme si no sí sí pero en cierto modo estos vídeos me ayudan a reflexionar un poco sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que quiero lograr en el futuro no sólo quiero trabajar y trabajar y trabajar quiero también hacer algo con con mi pasión prácticamente que es esto no lo sé además creo que estoy perfectamente a tiempo de cambiar un poco todo todo este activar un poco más trabajar más practicar muchísimo más pero creo que lo voy a ir haciendo poco a tiempo poco a pero creo que puedo lograrlo creo que por hoy sería todo espero que les haya gustado esta pequeña reflexión si a lo mejor alguno de ustedes tenía dudas de lo que le gusta de lo que quisiera hacer con su vida pues espero que les haya apoyado un poco quisiera que estos vídeos les ayudarán a la gente les ayudarán a la gente que tuviera los mismos problemas que yo o similares así que pues si les gustó díganme si sí o sí ya veré nos vemos en otra chicos adiós y y y y y y y y